nada más que muy buenas que tal gente de youtube yo soy boosted y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y tal cual lo dice el titulo que es como hacer el mapa como hacer un camión, como hacer un trailer, texturas entre otras muchísimas cosas más para el american truck simulator estarán disponibles dentro de poco en el canal básicamente como una especie de video informativo donde les dejo la información y los programas que vamos a necesitar para ello, básicamente para la edición de todo este video vamos a utilizar programas como Zmoeller, TXT, BMP, WinRAR, nuestro blog de notas y otros programitas que la media que vayamos digamos que desenvolviendo el video les estaré dejando siempre en mi ficción, bien sea por Mega, por Mega Fire, por donde sea, pero estos videos pues déjenme decirles que ya están planificados vamos a aprender a hacer un camión para el American Truck Simulator, vamos a aprender a editar un mapa para el American Truck Simulator vamos a aprender a editar trailers, texturas y básicamente vamos a poder incluso crear nuestro propio juego porque estos digamos que juegos de la SCS Software son muy pero muy editables son unos juegos que básicamente puedes tomar la versión que sea 100, quien sea el Euro Truck Simulator y lo puedes transformar en otro juego completamente distinto como lo sería el que tú quieras pues añadir camiones, eliminar camiones, modificar camiones, editar camiones puedes añadir mapas, editar mapas, en fin, es un juego 100% editable, es un juego que básicamente nos permite dar rienda suerte a lo que sería nuestra intención, podemos crear desde cero o partir de algo ya excelente y es algo que estaremos viendo en el canal muy pronto primeramente quiero avisarles que el Chevy Silverado que están viendo en pantalla es una creación auténticamente mía para el American Truck Simulator es un mod que van a aprender a crear desde cero para su American Truck Simulator en el canal con Z-Modeler es algo bastante sencillo, algo que todos podemos hacer con cualquier PC no importa si tu PC te gama alta, gama baja, gama media, si tu PC pues tiene un GB de RAM también podemos hacerlo con un Facebook, 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 un Facebook. básicamente aprenderemos diseño 3D así que sin más, yo soy Buste, un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!